Muy complicado, tengo aquí el reporte, tengo aquí el reporte del tránsito y me habla de que la Avenida República de Colombia frente al Botánico está entaponada hasta la Jacobo. Lo mismo está ocurriendo ahora mismo en la Avenida Winton Churchill hacia la John F. Kennedy que está entaponada. También nos reportan tapón en la Avenida de San Isidro, que está lento el tránsito por San Isidro. Ocurre lo mismo en la José Contreras, en la José Contreras esquina de Alma Mater está entaponada. Tapón, tapón. Muchos tapones. ¿Qué quién? ¿Qué quién? ¿Qué quién? Tapones. ¿Qué quién? ¿Qué quién? ¿Qué tapones? Dice que en la Avenida República de Colombia, esquina Sol Poniente, hay protestas. ¿Cómo? ¿Protesta de qué? ¿Y a dónde le van a protestar? ¿Al frente de quién? Me está lloviendo. Oye. Bueno, vamos a ver. Bueno, parece que no sé qué es lo que está pasando por ahí. Ya lo saben. Bueno, ahí está. Ok, bueno, pues ya lo saben. Ahí está bien complicado el tránsito. Tenemos ya la información. Evidentemente, cuando las temperaturas están así. Se complica. Se complica. Se complica todo, de verdad. Mira, déjame decirte, la gente sigue escribiendo las redes sociales activos con el tema que hemos estado planteando en el día de hoy. Eh, 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 eh. Estío Garzolano nos reporta el programa. Eh, le está mandando un saludo tanto a Carlota Carretero como a don Guillermo Cordero. Eh, saludos para ellos que estaban aquí en el programa. Oscar Ventura nos mandó una notica de cómo él se declaró a su novia. ¡Ay, qué lindo! Una nota de voz. ¡Lindo! Eh, con una tarjetita que decía, ¿quieres? Eh, encierra la respuesta. ¿Quieres ser mi novia? Entonces, mucho sí, 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 sí. ¡Ay, qué lindo! ¿Y ninguno? Sí, 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 ninguno. Y las rosas y las rosas. ¡Dios mío! Aquí, déjame ver, déjame ver qué dice por aquí. Mira, eh, Sara, Sara, ¿no ha llamado Sara? ¡Sara Melo! ¡Sara, Sara Melo! ¡Sara, Sara, Sara, Sara! La gente quiere que esto llame y Sara no llama. ¡Sara Melo! ¡Sara, aprovechate! ¿Quién tú eres? Dice Benjamin Peña que los hombres de hoy han perdido el romanticismo por culpa de las mujeres. ¡Ningún! ¡Dios mío! Porque son así chéveres. No, la mujer es la culpable. Dice Karen Martínez, dice Karen Martínez, el tipo más feo de la escuela. Le mandó un poema lindísimo que ella me lo mandó. Ahí en tu día van de corre. Eh, dice... ¿Cómo dice? Ese poema se llama Reto de Julio Flores. Así está mi corazón. Es un poema muy, muy famoso. Así está mi corazón, tan largo como una completa. Si porque tus plantas ruedos como un hilo tan perdido y una mirada te pido con temor, casi con miedo. Si porque ante ti me quedo estático de la emoción. Piensas que mi corazón se va en mi pecho a romper y que por siempre he de ser esclavo de mi pasión. Te equivocas, te equivocas, fresco y fragante capullo. Yo quebrantaré tu orgullo como el minero a la roca. Si a la lucha me provocas, dispuerto estoy a luchar. Oye, capullo. Señores, él no estaba leyendo. Pero es el sabor de memoria. No, pues no fue más famoso. Oye, capullo. Y el de la lágrima de Ruperta, ¿tú lo oído? ¿Cuál es el de la lágrima de Ruperta? Claro, sí. El que dice, solo una lágrima derramó Ruperta tras entrar a su casa y ver la puerta abierta. Solo una lágrima derramó Ruperta de tanto amor y de cosas inciertas. Solo una lágrima derramó Ruperta. Solo una lágrima porque era tuerta. Era tuerta. ¿Qué? 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 Era tuerta. ¿Qué? 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 Era tuerta. Tuema famoso es, del cielo cayó un guineo y lo recogió un enano. De tanta hambre que tenía, se comió hasta la cácara. ¿Qué pasa? Ay, no es carajo. Eso es casi un espitapio. En esa mano que estamos dos. Y hay hombro también. ¿Cuál es el de la lágrima? ¿Cuál es el de la lágrima? Se comió. No, no. Lo siento, coco seco. No. Y al otro día amaneció con unos cólicos. Pero mala. Una vieja se cayó de la punta del obelisco. No se hizo nada en la pierna porque cayó de hocico. Una vieja se cayó de la voz dominicana. Y el viejo que estaba abajo, de los 9-11. ¿Qué es lo que sabe esa doñita? Oye, este, cuando supe... No, este tranquilo. Cuando supe la noticia que ya tú no me querías, la perrita de mi casa me miraba y se reía. Las muchachas de mi casa no se bañan en piscina. Sale ñañara. Sale ñañara. Que me quede salga. Una vieja por mi casa. Las muchachas de mi barrio no se bañan en pasola. No se montan en pasola. Porque temen que le cobran 25. Este se lo dedico a mi esposo. ¿Cómo es? Se lo dedico a mi esposo. Venga. Te quiero y no sé cómo. Te quiero y no sé por qué. Lo que sí puedo decirte es que tengo hambre. Que por favor me traiga un rap. De lo que tú sabes. Las muchachitas de ahora se miran en los espejos. Se dicen una a la otra. Se me está quedando el desrisado. Una vieja se comió tres libras de repollo. Y al otro día mereció que dio un pato de repollo. Los zapaticos me aprietan. Los zapaticos me aprietan. Las medias me dan calor. ¿Qué va? Un pintor pintó una rosa. Un pintor pintó un clavel. ¿Qué pintó el disco con un pincel? Del cielo cayó una rosa, pero no se deshojó. Un pintor pintador. Del cielo cayó una rosa, pero no se deshojó. No se deshojó. Y un día bajando la gome, un zapato se me cayó. Joder, ¿tú, Joder? Seguí la gome derecho y seguí la gome bajando. Y el jodido zapato estaba en la Nicolás de Juárez. Yo conozco a un camarero que se faja como un mulo. Él le tapa la botella con los dientes. ¡Joder!